Es un placer para mí en nombre de PNUD y CAF presentarles hoy algunos de los resultados de estos cuatro diálogos sobre gobernanza y desarrollo que se llevaron a cabo. PNUD y CAF a través de estos diálogos apostaron por generar estos espacios de conversación y diálogo trayendo actores de toda la sociedad para mirar hacia el futuro que queremos en cuanto a la gobernanza y el desarrollo de la región. Debemos cerrar brechas existentes y garantizar que todos los sectores de la sociedad se beneficien de estos avances tecnológicos. No podemos permitir que estas nuevas tecnologías y la digitalización exacerben desigualdades estructurales que existen en nuestra región. Un aspecto fundamental que permió todas estas conversaciones es la necesidad de rescatar el valor de la política, como ya lo mencionaba, hacer. La política en su sentido más puro es el espacio donde se construyen soluciones colectivas como herramienta para el desarrollo sostenible e intuitivo que deseamos.